Entonces, cuando yo digo que la imagen de la mano fijo quiere decir que en las regidas, aunque estén o no estén ocupados, va a funcionar el archivo que está tejido. Aunque en Windows pese 1.5. Entonces todo ese espacio libre, que está dentro libre, afuera está ocupado, en la posición. Y ahí está la diferencia entre esto de dinámica y tamaño. ¿Cuál es la mejor? Dinámica. ¿Ah? ¿Cuál es la mejor? La igualdad. La igualdad. ¿Sí? Porque... La igualdad también, nunca nos va a decir más que esto de dinámica, no piensen que la cosa va a ir pidiendo, 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 y no sabemos en qué parte lo ha hecho. Entonces, acá va a solucionar por eso, el Windows no va a llegar al máximo 3 días sobre voz. Pero eventualmente, entonces, si yo instalo en Windows, me virtualizamos y le doy una imagen dinámica de 1 GB, y no le instalo en ningún otro sistema, sino que es una aplicación que por obligación tengo que ocuparle en Windows. Que a mí me pasa exactamente lo mismo que tiene. Tengo que recorrer algo en Windows porque tiene que ser eso. Lamentablemente, el sistema acá en Chile está creado porque los focos de algunos quieren correr en Windows. Otro tema de acuerdo. Pero si yo solamente lo instalo con esto, eventualmente, si yo le asigné 3 GB, por ejemplo. El Windows me ocupa 1.5, y en SoCo me ocupa 200 kilos. El resto me lo deja limitar, así que lo ocupan en, digamos, en Ubuntu, en Linux. Sí, sí. Lo puedo decir. Lo puedo decir. Lo puedo decir. Evidentemente, si tú empiezas a llenar el disco, si tú empiezas a llenar el disco, y ya en el físico, en Linux, tú lo llenaste de tal manera que no le pueden dar los 3 GB, ahí se va a pegar porque no va a poder tener más disco porque el disco no está ocupado. Eso no implica que va a arrasar todo lo que tú tienes, sino que se va a quedar pegado porque no puede tener el disco no está ocupado. O sea, si yo tengo 10 GB, yo le digo que tengo 3 GB, por ejemplo, yo hago una máquina que tiene poco espacio, ¿sí? Yo no le puedo decir que mi máquina tiene, no sé, un disco de no sé cuánto, pero... Se está ganando. Sí, se está ganando. Si yo tengo un giga libre, no le puedo dar 2 GB a la máquina del bar, ¿sí? Porque yo tengo un giga libre, los grupos, los grupos que necesitan, 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 ¿sí? Claro. Y no van a saber dónde se acabe, dónde pasa, porque aquí es el que manda, aquí. Y si él está ocupando, no. El otro grupo viene y le diga, necesito disco, le dicen a la campaña, necesito disco, y se lo roban, no. No, el que manda es la puerta. ¿Sí? En ese sentido, es el trigo. El que manda es la puerta. ¿Sí? Ojo, antes de que se volví, lo que casi nunca lo digo, no. Tener Windows en un lado que adentro, no implica que esté protegido, porque muchos piensan que, ah, lo voy a correr arriba del Linux, entonces voy a ocupar la funcionalidad del Linux. No se contamina, entonces, por la red no van a entrar los mismos. ¿Sí? Eso es fácil. Si entran, y uno eventualmente puede tener una máquina contaminada adentro, es sin problema. Va a tener una máquina adentro, y el afuera no va a tener problema. El Linux no va a tener problema. Pero si lo vayan adentro, va a estar corriendo lenta, quiere llevarse a la culpa de lío, es que no la hay que correr. Pero, eventualmente, si es el mismo, es que no va a tener problema. Ya. 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 Entonces lo tienes que dinámico. ¿Dudas? Eventualmente, tú puedes abrir... Perdón. Ya. 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 Lo que hice fue, yo tenía, me pasó lo que tú dices, yo tenía aquí un giga, ¿sí? Y yo dije, con esto, suficiente, porque yo lo tuve que quedaría, agregar, escribirlo de no sé cuánto, punto notas, punto tres, no sé cuánto, se cargaba la página, ingresó la nota y se abrió, bueno. Pero de repente se me ocurrió correr ahí dentro de una de las aplicaciones, y el icono en un giga no fue necesario, o sea, me fue, es el que me salió ahora, ¿sí? Y entonces, a veces que arranca acá, bueno, también va a tener memoria de YouTube. Entonces lo que hice fue crear otro disco madrilo de víctimas. Entonces lo que hice fue, arranqué acá adentro, coloque un CD y la máquina virtual me detectó, uno de estos ejemplos, ¿sí? Entonces lo que hice yo, cloné esta imagen, la la pasé tal cual acá abajo. Sí, entonces este es el ejemplo que yo lo cogía aquí, misió el otro espacio. De esa forma engañé al sistema, y con eso, así, empezó a adentro a este espacio de bibliotecidad. Sí. Por lo otro, crear otra partición y... Correcto. ...como que te hubiera dado descopuro, también. Sí. Entonces es una partición de ahí, que tú puedes reaccionar todos tus programas ahí, todos tus empresas, en el... no sé, lo que sí descampo, se trata de la autonomía, se libera el espacio del descampo. Y creo que... Sí, bueno, sí la tienes. Tú en... 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 Entonces, puedes hacer que... en un directo algo, por ejemplo, aquí tienes C2.slash, aquí tienes una carpeta, después tienes otra carpeta, otra carpeta, tú puedes hacer... y en los tempos, que es donde más consume alimentos o este es el PACE.26 que es, no sé qué cosa, no sé qué es el intercambio de alimentos que también crece como... PACE sobre esa, o sea, crece... En todo el lado, lo damos a... Ah, me quito el matamiento, ¿sabes? Sí, pero... Pero, bueno, ¿qué es? Entonces, la opción es imagen dinámica. Bueno, aquí le está diciendo, ¿de cuánto? El tamaño del disco, ¿de cuánto va a ser el tamaño del... El nombre de la imagen también, ¿cómo se va a llamar? Sí, yo aquí no tengo tantos pasos libres. A ver... Ah, en esta sí tengo. No tengo tantos pasos libres. No tengo tantos pasos libres. Voy a crear una chiquitita que fuera aquí dentro de... En el coronado, escritorio... Sarla Villarrica. Voy a crear un disco duro que se va a llamar... DEMO Villarrica. Y... DEMO Villarrica, ¿sí? La expresión... Aquí es punto BDI. Y ahí le vamos a ver, ¿cuánto va a pesar después? Guardar... Y le vamos a decir que no hace tanto porque no le voy a... Para el sector del DEMO le voy a decir que sea de una parte media. Bueno, como... Como va a crecer sola, yo le puedo decir que sea de un Tera... Mi instrumento es que yo no tenía el Tera ahí... Yo iba a crecer la frontera. Pero bueno, en algún momento... Yo lo tengo que estar antes de mi disco. ¿Sí? Y ahí lo dejo limitado. Ahí lo puede dejar limitado que ella está poniendo. Pero eso... Eso explica que si tú tienes ocho libras... Él... Puede llegar a las fronteras. Él va a pasar por los ocho libras y se va a tomar todo el disco y se mueve. ¿Sí? No sé si... Se pierde esto. Porque aquí... Si ustedes... Aunque yo les diga que si tengo un Tera... Ustedes no van a creer. Este no tiene... Mi equipo no tiene un Tera ahí de un disco. Los míos yo no sé si en trabajo... Y ya tiene un Tera ahí de un disco. Eh... Y aquí... Me está diciendo que yo puedo darle... Dos Tera. Dos Tera. ¿Sí? Eso quiere decir... Que yo le estoy diciendo que... Yo estoy... Le estoy informando a los dos... Que él puede tomar... De aquí... Dos Tera. Pero si yo tengo... Supongamos... Si tienen giras... Que él va a desarrollar la tera... Ilevitadamente. Y también se puede tomar... Con un disco duro. ¿Sí? Así que... Eso es muy ligoso. No sé si se entendió esa parte cuando... Si lo vuelve a pasar allá. ¿Sí? Lo pueden usar para que... Eh... Windows... Tome todo el espacio que necesita. ¿Sí? 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 va a dar 5 gigas 5 gigas ya va a llevar el tamaño del disco fue eso ahí 4 gigas y está el home en el programa de auditorio debo y arrica punto de vista terminado y con eso tenemos nuestro disco duro para nuestro farmacomario siguiente aparece el resumen desactivar los botones arriba ocultar la barra también está arriba propiedad propiedad vamos a hacer el gas bueno y nada dale con más fuerza si dice terminar siguiente el termino ahí está mi máquina la máquina ya dice bueno lo otro se configuró por defecto ahí ya tengo que se llama sistema operativo youtube 300 megas memoria de video que me la asignó por defecto aquí yo puedo ver las cosas que puedo cambiar tamaño de memoria base, tamaño de la memoria de video que también la puedo mover y eso también va a estribar de la memoria de video que tú tengas a nivel físico si no puede pasar no me diga si tengo operativo youtube va a tener disquete va a decir que no osea el orden de arranque lo primero que va a tratar de buscar es el disquete el CD Rooney el disquete lo va a tratar que no sea disquete porque lo que es disquete porque lo que es disquete mi máquina es disquete esto portavoz es direccionante es decir que ustedes van a poder hacer adentro ctrl c y van a poner tu piloto afuera porque es una dirección ustedes la seleccionan adentro están navegando en windows y quieren navegar dentro de sistemas seguros navegando en windows afuera entonces pongan la dirección ctrl c y la pegan afuera y van a navegar seguros con Firefox y Windows si bueno lo otro es temas técnicos que tienen que ver por ejemplo esto con la virtualización pero eso eventualmente lo dejan con la HP que es el control de batería porque eventualmente ustedes podrían informarles de la máquina de la batería también porque ustedes se han dado cuenta que Windows les dice mi batería le queda 2% si cuando ustedes vean esto por ejemplo el control de batería de estar diciendo que Linux también controla la batería y lo que hace es eh controla la batería aquí dice la batería le queda a 50% y esto le informa a la máquina virtual y la máquina virtual aparece en 5 minutos acá en Windows y queda 20% es lo único que hace así que eventualmente se lo podría recalcitar es una de las funcionalidades que nos ocupan a nivel virtual bueno hay una descripción ustedes le pueden colocar aquí esta de mi máquina que uso para que pase a 50 minutos jajaja eh recortar los medios montados en tiempo de ejecución quiere decir que cuando ustedes colocan algo no se colocan o colocan un pendrive eh la siguiente red va a estar disponible la siguiente red esta máquina si es lo que ya me estoy pasando en el tiempo como que han instalado los drivers ah es como que han instalado los drivers del control correcto el disco duro aquí hay un resumen del disco duro que también lo puedo cambiar eventualmente tu puedes emular que sea dual core por ejemplo por ejemplo si la máquina es un procesador entonces tú puedes configurar una máquina que tenga dos núcleos y otra máquina que tenga dos más y cada vez más un patroquillo de memoria y ahí vamos a pegar pero acá no sé porque esta es como no es tan profesional esta es más de escritorio está revisado por la servidora ok pero me parece que acá no está disponible esa opción de darle más números o sea si no yo le pague el procesador tal parte o sea lo bueno de las actualizaciones que tú puedes por ejemplo probar yo creo que te puedes comunicar en forma de red crear una carpeta compartida de un lado a otro correcto correcto que eso es lo que yo quiero concluir con esto a chapear de un lado a otro sí lo que quiero es llegar a eso lo otro el CD-ROOP que es lo que me preguntaban en algún momento el CD-ROOP el en este caso no tengo ningún CD-ROOP ¿sí? no tengo no tengo y yo lo que puedo montar con unidad ahora saco de la unidad física es decir le paso a Windows o al primer negativo de adentro le paso todo el CD-ROOP para ir para adentro y digo UBERTO y se va para adentro ¿sí? y con esa es esa opción entonces ahí detecta bueno aquí también tiene que detectar que este CD-ROOP aquí detecta que el mío es un DVD 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 de imagen ¿sí? y ahí yo le digo ok muestra CD-ROOP y ahí ocupe mi CD mi CD mi mi CD mi CD mi CD físico y yo coloco el CD ahí ahí y automáticamente va a aparecer adentro de mí ¿sí? eso quiere decir que si yo puedo conseguir un CD-ROOP a él también se va a mostrar ¿sí? eh... eh... ya... eso... bueno también puedo montar las imágenes ISO porque ustedes cuando han piratado Windows han descargado desde internet las .ISO ¿sí? y han tenido que gastar un CD para meterlo ok muchas gracias cuidao que agua jajaja jajajaja si el jugo genera más azote pero no jajaja jajajaja eeeh... ya Estaba en la imagen I Ustedes han descargado esta imagen I y han tenido que quemar el CD y eventualmente la imagen que venía no tenía nada, o tenía una película en vez de hacer ese tema de ti No sé si les ha tocado todo eso, es espíritu Han quemado a más o menos y se han quemado, eso es una película de inglés Obligado a votarla Acá en este caso ustedes descargan esa imagen usualmente por ejemplo las un cultur con ISO uno las descarga desde arriba o sea, las descargas desde y el palo está para montarlas acá por ejemplo, yo voy a descargar voy a ver voy a mostrar la imagen que yo descargué un tubo 810 en este caso está montada ahí no sé si tenemos que haber estado aquí yo tengo la imagen que yo descargué yo en el cultur que tengo en mi máquina se le culturé desde el 7 días pero no hace mucho salió a los 10 no, o sea, tengo el 8 el 8.04 el 8.04, perdón tengo el 8.04 ya salió el 8.04 ya salió el 8.010 no salió el 8.010 no salió y no hayan la máquina que sí me dice que ya no puedo actualizar pero por tiempo de conexión necesito utilizar la máquina que descargue y todo y se actualiza y no lo es pero lo que voy a hacer es o lo que yo voy a hacer primero ver cómo funciona este un club es que tiene todo lo que yo necesito tiene todas las aplicaciones y cosas más que me trae a ver si me conviene cantarme la otra pero yo creo que me agrega este un club para saber qué cosas más puedo tener ya entonces uno puede agregar esta imagen que quiso ahí voy a ver si yo puedo agregar una ah sí la ventana me da para ahí voy a eliminar esta liberar ¿cuánto hay más? actualizar no, eliminar liberarla para sacarla de la máquina que corresponde yo en este momento descargué fui a opunti.com 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 no me acuerdo lo que es opunti de carma de ISO la dejo una parte en mi club ¿si? eee entonces lo que yo hago es acá agregar bueno para que no nos hayamos a un lado estamos en el siglo ¿si? estamos montando cómo vamos a partir de la casa lo que voy a hacer es voy a agregar agregar una nueva ISO que yo destaqué y yo en media agarro también coronado ahí están todas las cosas que yo he bajado y aquí está el la ISO que yo destaqué o sea si ustedes descargan los medios de comunicación lo que se descargan lo que se descargan es una nueva etapa un último otro día de esto y yo esto estoy que se me gusta que tienen que calar eventualmente ese es el archivo que tienen que quemar para calar 1 lo otro es pedir que le quede un modelo con final bonito y sin tener que parar lo que se descarga y pesa 700 medio ¿si? actualizado hasta ahí hasta ahí aquí yo selecciono cuál es la que queda un par y ocupo este entonces va a arrancar mi CD-ROOM va a arrancar con esa imagen y va a tratar lo que hace es engañar al sistema que está en el centro y le pasa esta imagen ISO se la pasa como diciéndole sistema operativo de ahí adentro mire aquí hay un CD-ROOM que está acá o Google ¿si? pero eventualmente es un archivo lo mismo que el tipo de duda que queríamos que en el videojito está abajo ¿ya? como viene en el sistema diciéndole que esto realmente es un y vamos a usar la misma técnica de ahí ¿no? no me voy a salir alto vale con alto ¿alto? ¿alguien? ¿alguien? alto la verdad no está la data no ya tú la no 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 ok aquí a ¿alguien? ¿alguien? la barra ¿alguien? 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 ¿Cómo lo oculta? No, arriba, en la barra de... En la barra de arriba de la dirección ¿Aquí está? Si lo tenemos mal, ¿cómo es la venta? Si lo tenemos acá, ¿verdad? ¿Acepta o guarda los camas? Bien, la chontera Guarda los camas ¿Qué pasa? ¿No te puede ocultar? Que hay un espacio que hay conmigo azul ¿Acepta o guarda los camas? Lo que pasa es que el camas selecciona de izquierda A ver qué pasa ¿No? No, 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 no Yo no lo voy a decir ¿No? ¿Ya hay que estar ahí dentro? ¿Sí? No, 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 no No, 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 no O sea, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Al, no, 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 no No, 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 no Bueno Carcela de parado Carcela de cambio ¿Por el tren? A la gira Lo podía estar ahí ¿A la barra de arriba? Gracias. Gracias. Gracias.